muy buenas a todos amigos de youtube les saluda david y estás en tu canal el gurú tecnológico el día de hoy vamos a estar flasheando is the plus c5 2019 como podemos observar tiene aparentemente un problema de pantalla pero esto se puede solucionar con el flasheo esto sirve para teléfonos que tengan pantalla en blanco teléfonos que tengan pantalla de color y como en este caso aparentemente un problema directo de pantalla vamos a descargar este programa great solo les estaré dejando el link en la descripción descargamos la última versión una vez carga el flash en el programa vamos a dar clic en el botoncito de play instalamos la batería de 5 2019 y vamos a conectarlo a la pc presionando el volumen abajo al mismo tiempo que introducimos el cable usb y como podemos observar una vez que el teléfono es conectado empezará el flasheo y también estaré dejando el flash del c5 2019 me lo puede solicitar a través de correo electrónico una vez haya terminado vamos a dar clic en el botón de stop desconectamos el cable usb desconectamos la batería del teléfono unos 5 segundos volvemos a introducirla y encendemos el teléfono y como podemos observar el teléfono enciende correctamente y descartamos un problema de pantalla esto sería todo en este vídeo demostramos cómo flashar el c5 2019 en tres minutos si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal estamos subiendo vídeo a diario y te invitamos a que le deis me gusta y compartas este vídeo con todos tus amigos saludos